Tevezur Pérez Celedón Ya sufrieron accidentes en este tramo También personas adultas mayores también se cayeron subiendo esta cuesta Que estamos viendo en estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante Ellos piden soluciones a la Municipalidad de Pérez Celedón Dicen que han esperado muchos años por unas mejoras importantes a este tramo Reiteramos, son entre 700 y 800 metros Que es una ruta que en algún momento hasta alterna Ha servido cuando hay situaciones en diferentes puntos de nuestro cantón Y les preocupa que ya está ingresando la temporada lluviosa Y las condiciones de este camino se van a complicar aún más Vamos a escuchar a los vecinos que comentaron en cámaras de Tevezur Pérez Celedón La problemática y lo que le piden a la Municipalidad de Pérez Celedón Este camino es muy transitado por estudiantes, por familias Familias que necesitan bastante y circulan bastante por este camino Y bueno, desafortunadamente esta cuesta, este ascenso que tenemos Está bastante dificultoso para vehículos, para estudiantes Incluyendo el autobús El autobús que también hace poco, hace tipo tres meses Inició el recorrido por este sector Y hemos visto la dificultad para trasladar a los estudiantes En realidad sí, llevamos bastante tiempo esperando que la Municipalidad Pues haga algo aquí porque es bastante complicado el camino Este, yo tengo conocimiento de que bueno, ya la Municipalidad se le envió un documento Que lleva creo que considerable cantidad de firmas De parte de toda la comunidad En ese documento se ve muy claro las condiciones que presenta el camino Este, y entonces que es lo que nosotros solicitamos a la Municipalidad Que nos dé una respuesta lo más pronto porque este, bueno Ahorita el camino está bastante, bastante afectado Hay demasiada piedra suelta Y ya se aproxima lo que es la temporada de invierno, verdad Que sabemos que ya eso pues nos va a afectar mucho más Entonces pedimos a Don Jeffrey que por favor nos dé una respuesta pronta Una respuesta positiva que es lo que realmente nosotros Le estamos respetuosamente solicitando a nuestro alcalde Todas las aguas que se van por la calle llegan allá al pie de la cuesta Donde se nos meten todas las aguas y nos inundan Por cierto yo ahorita tuve que hacer un alcantarillado aquí a este lado Para ver si no me inundo este año Pero llevamos muchos años Yo le solicito a Don Jeffrey y a la Municipalidad Que si hay un proyecto Porque yo sé que si hay un proyecto Que nos apoyen por favor Que no solamente niños Sino que vemos muchísimos adultos mayores Que necesitamos calidad de vida Ya han sido bastantes años que tenemos esta problemática Y si es un camino muy importante Porque esto se ha funcionado hasta como ruta alterna Cuando digamos cuando estuvo la huelga de los educadores Por acá pasaban muchos camiones de las diferentes empresas Porque se utilizaba como ruta alterna O sea no solamente es tanto para los vecinos Sino es digamos a nivel de todo el cantón Que funciona digamos para diferentes comunidades El sector Los Almendros ha sido muy olvidado por muchos años En este sector se viaja hacia Santa Marta Se viaja también saliendo allá a Miravalles Un acceso que tenemos para los vecinos de este lugar Para no tener que dar toda la vuelta por el sector de la universidad Y lamentablemente pues este sector se ha visto olvidado por la Municipalidad Ya son varios años que cuando viene el tiempo Bueno cuando no llueve se pone muy feo el camino Como yo tengo moto y me he caído como unas cuatro veces ahí bajando la cuesta Porque la piedra se pone muy suelta Y las veces que llueve se pone barrialado el camino Porque está muy feo ahorita el camino Tiene muchos huecos y todo Nosotros después de estar acá Buscamos el punto de vista de la Municipalidad Generaleña Y esto fue lo que nos comentaron acerca de este camino En Los Almendros en Morazán La semana pasada, el día viernes Estuve hablando con el señor Jorge Lizondo Que es representante de la Asociación de Desarrollo de la zona Estuvimos hablando específicamente de la calle Los Almendros Días atrás también habíamos hecho una inspección Para ver las condiciones en que se encuentra Necesita mantenimiento rutinario Estamos claros y en lo que conversábamos nosotros Es que esperamos que pronto podamos ir a hacerle una mejora Y cuando digo pronto, no sé Estaríamos hablando de las próximas semanas Porque está como parte de las diferentes intervenciones Que debemos de realizar Y también, bueno, que realmente es una necesidad Por ese lado, en cuanto al tema de mantenimiento rutinario Ya han habido varios acercamientos Aparte de Don Jorge De algunas otras personas de la comunidad Entonces estamos claros que es una necesidad Y que también para ese sector Pues recordemos que va otro proyecto Ya un proyecto de una mejora diferente Que ya podríamos dejar de tener esta situación año con año Más que es un lugar con mucha pendiente Pasan los vehículos, se levanta mucho el material y demás Y pues es una situación que ocasiona problemas de manera constante Conforme se va dando el desgaste con el tiempo ¿Ese proyecto sí va? ¿Sí está dentro de una carpeta? Sí, ya existe un portafolio de proyectos Denominado 22 En este momento estamos finalizando 18 y 19 Que se habían atrasado por el tema de la pandemia En 20, 21 no se había creado portafolio Por la misma situación que estábamos en pandemia Y por el atraso que eso iba a generar en los anteriores Entonces ya existe un portafolio 22 Una vez que finalizamos los anteriores Pues ya empezamos con la ejecución de los diferentes proyectos Ahí lógicamente hay una serie de coordinaciones que hay que realizar Con instituciones y demás, comunidad Para ver que se pueda contar con todo Y poder crear las decisiones iniciales Y poder darle continuidad a ese tipo de proyectos de mejora Estaremos al pendiente de lo que suceda con este camino Barrio Los Almendros, aquí en Morazán En Pérez Celedón Un camino de muchos años Una cuesta en malas condiciones Que obviamente tiene muy preocupados a los vecinos Trabajo en cámaras de Alan Cascante Y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón Carmen, vuelvo con usted al set principal Allá en Barrio Cooperativa